En lo más alto de esta montaña se encuentra el Señor del Cerrito, en Jiquipilco, Estado de México. Y cada 3 de mayo, creyentes suben esta empinada montaña. Es un ascenso desafiante que se compensa con la alegría de los niños, de los abuelitos, de los padres de familia que caminan por más de dos horas. En su camino se forman altares cubiertos de listones y ramos en color verde. El sol pega de frente y la tierra cubre por completo la cara. El cansancio ya se nota. En este día fue un gusto subir y bajar así descalzo, para pedirle como petición al Señor del Cerrito el bienestar de mis tres hijos. Creo que si trae uno fe, no se hace cansado y sube rápido. Al llegar a la cumbre, la alegría y la paz te reciben. ¡Cansados, pero sí se pudo! Luego de 5 kilómetros recorrido y poco más de una hora, los fieles llegan hasta este santuario para agradecer los favores brindados y agradecer al Señor del Cerrito. Arrodillados frente al Señor del Cerrito, los fieles muestran respeto, lealtad y amor. Él les responde con una mirada compasiva, como el padre que escucha y la madre que consuela. Ahí, frente a frente, las súplicas de lluvia para la buena cosecha, el bienestar de la familia y la salud de los enfermos son atendidas para quien tiene fe. A pedir para el maíz, porque muchas veces la siembra no da lo que tiene que dar. Entonces vienes a agradecer y vienes a pedir. Afuera, una fiesta en honor al Señor del Cerrito. Los adultos cantan, los niños bailan. Con música y danza, los fieles dan muestra de que saben ser agradecidos. La promesa se cumplió, todos llegaron a sus pies y una veladora se queda como testigo de la esperanza de que sus súplicas serán escuchadas por el Señor del Cerrito. Con imágenes de Víctor García, Sonia Belchis, Azteca Noticias.